Buscar empleo no es una tarea sencilla. La mayoría de personas no sabe cómo redactar bien un currículum o cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Es por esta razón que desde el año 2011 la Oficina de Orientación de la UCR organiza la Feria del Empleo para promover la inserción en el mercado laboral de estudiantes graduados o próximos a graduarse. La oficina en esta feria está ofreciendo asesorías con lo que es el currículum, lo que es la parte de emprendimiento, también lo que es tips de las entrevistas de empleo y también un poco las estrategias para la mediación del proceso de inserción laboral. Tenemos empresas desde la parte tecnológica, de servicios, tenemos también lo que es el Poder Judicial. Esta actividad también es abierta a todo público. En el recorrido se ofreció el servicio de interpretación en la lengua de señas costarricense Lesco para los visitantes. Brittany Macis, una persona sorda de Tres Ríos, aprovechó este servicio para conocer las ofertas de empleo. Bueno, porque en realidad, gracias a la información que recibí de personas sordas que lo dieron a conocer por Facebook, entonces vine aquí a la Feria del Empleo para ver qué podía ver, si había alguna oportunidad para mí o si podía ser con bachillerato o sin bachillerato o para preguntar y saber, para entregar currículos o a ver si tenía o no oportunidad. Para eso aproveché, para ver si puedo lograr algo. Empresas privadas en el área de la ingeniería, la tecnología y la salud brindaron información sobre los puestos en los que necesitaban reclutar personal. También participaron instituciones públicas como el Ministerio de Trabajo y el Poder Judicial. Intercultura es una empresa especializada en movilidad juvenil que brinda formación internacional y experiencia de trabajo en el extranjero para personas con conocimiento intermedio y básico de inglés. Entre los programas que ofrecemos son voluntariados, prácticas y pasantías profesionales, programas como Work and Travel, que sería para ir a trabajar en cierta temporada en las vacaciones de la U, programas de campamentos, intercambios en general. Además de la Feria de Empleo, la Oficina de Orientación de la UCR dispone del Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil, una plataforma web que permite conocer las ofertas de empleadores a los estudiantes y graduados de la UCR. Entre los requisitos de uso están la aprobación del 75% del plan de estudios y el trabajo comunal universitario. Para conocer más sobre cómo ingresar a esta plataforma, puede visitar el sitio www.empleo.ucr.ac.cr o llamar al teléfono 25 11 1960.